Cuequita, cuequita y se va la primerita Y con mucho cariño para doña Asimena Ayane Ay, me duele el alma Si te vas de mí, mi corazón se desgasta Es por eso que te digo no me hagas ya morir Tú eres mi cielo Eres la ilusión que se adueñó de mi vida Cuántas noches no he dormido pensando en tu querer Claveles rojos, flores divinas Perfume del alma con que me miran tus ojos Amorcito de mi vida, tuyo es mi corazón Amorcito de mi vida, tuyo es mi corazón Y se va la segundita Y para vos, Raquel Martínez, mostito Soy de aquel pueblo de las flores Del valle andaluz bañado de luz de dios de colores Del valle andaluz bañado de luz de dios de colores Y se va la segundita Fuertaluz bañado de luz de gloria Y se va la segundita Fuertaluz bañado de luz de gloria Fuertaluz bañado de luz de gloria Cuarta, 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 cuarta San Lorenzo canto con el alma la cueca chapaca viva San Lorenzo canto con el alma la cueca chapaca viva San Lorenzo y se va la tercerita porque tengo sangre habrá pampeña Allá donde ves aquel blanco arenal que allá de aquel cuantar nace fue el carnaval que allá de aquel cuantar nace fue el carnaval y con amor Clavis de Medina Solana porque sos bien habrá pampeña De la puna yo soy donde quieras te voy habrá pampeña yo le canto yo recuerdo mi solar habrá pampeña yo le canto yo recuerdo mi solar a bailar a bailar a bailar la cuarta que ya nos vamos y para vos Liliana Chávez con mucho cariño Adelio lloré por ti al pensar que tú me amabas te reprocho te reprocho te odio y desprecio solo engaño me dabas te reprocho te odio y desprecio solo engaño me dabas yo te quise con el alma y con el corazón me da risa que digas que lloro recordando tu traición me da risa que digas que lloro soy feliz sin tu amor me da risa que digas que lloro soy feliz sin tu amor así yo creo que era before así y las 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 3